bienvenidos y bienvenidas soy eric 24 rodríguez estamos en el demo de prevolution 2017 vamos a jugar un partido es mitoso a ver a ver partido mitoso vamos vamos a ver a elegir qué equipos hay bueno de los que están ahí no son muchos equipos el atlético de madrid contra el arsenal hay tan normales saliendo ahí está calentando ahí está el guardia y ahí está vamos a jugar saliendo los árbitros y la presentación en los camarógrafos vamos a ver o está lleno de camarógrafos y empezó viene el griema se la lleva aquí la gaitan viene carrasco un pasecito ahí casi todo el sitio casito me toco ya la viera pasaba grieman la había pasado si no hubiera rebotado me hubiera picado ahí hubiera ese golazo vamos que el tira esquina pae tira tira vamos coque tira ahí va cabezazo gaitan ahí va felipe luis viene felipe luis la agarra felipe luis la agarra y y nada que va este mando no quiero eso viene 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 la tira y viene acá la tira a la verdad viene acá vamos vamos a darle viene vamos viene a griema griema pasecito pasecito corre a griema y hay carajo viene 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 el portero que locura con esta gente y portero se la va chucho si no hubiera estado ese mando allá crema que la viera metido que golazo vamos pasecito santi ahora la coque pasasela a correa viene ahí se la quitan a correa venimos a fernández pasecito a griema griema y correa y golazo eso sí carajo está el golazo de correa viene correa le metió el golazo bueno ya va el primer gol bueno no importa no se puede quedar un acero aumentó otro gol vamos de todo viene viene y viene y viene carrasco viene que la pasa coque ya no fernández quítasela fernández correa corre 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 el portero 6 como que vamos a morir vamos vamos le damos la legal hay coco coque coque carrasco y golazo que golazo ya la bestia dulce ese gol pasecito ahi el paso a ver a ver a ver vamos a ver que esta mina estuvo en bomba ese gol se estuvo serio vamos a ver vamos a repetir vamos ahi esta cara morra lleva dos goles si 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 ya viene el pasecito aqui eh se la pasa girema viene correa correa corre correa y nada la agarra el portero y tira la la agarra gaitan que esta mas cansado ya viene gaitan se la pasecito un pasecito viene correa ya pasasela a alguien por ahi se la quita coque eh nada viene nada vamo 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 y se esta acabando el primer tiempo viene carrasco nada quítasela 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 nada quítasela quítasela y ya se cago el primer tiempo vamo 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 v a no fue carrasco carrasco metió gol vamos vamos y el pp me pase 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 nada y casi me tengo una para el por bueno gente ha acabado el partido del atletico de madrid interesa bueno con el arsenal dale like si te ha gustado ese vídeo suscríbete comentarlo si quieres compártelo y bueno nos vemos en el próximo vídeo goodbye un saludo